Hola a todos y bienvenidos a este vídeo. Ahora este vídeo para informar de que estoy preparando un vídeo con Draglore y VikingCat que son dos youtubers con los cuales ya hice un vídeo anteriormente. Bueno, Viking hace gameplays y guías sobre juegos y también hace un poco de lore sobre The Elder Scrolls y otros juegos. Luego está Draglore que hace gameplays en su totalidad de The Elder Scrolls. Ahora está haciendo series de Oblivion y Morrowind, así que está muy bien, también de otros juegos de rol, así que si queréis pasaros por sus canales lo tendréis en la descripción. Y bueno, os necesitamos ya que en el vídeo que estamos haciendo vamos a contestar preguntas que nos deis vosotros, los suscriptores. Así que ya pueden ser preguntas sobre todo de The Elder Scrolls, dudas que tengáis, curiosidades sobre nuestra forma de jugar y cosas por el estilo. Así que id en los comentarios, ponedme alguna pregunta que tengáis para mí, Draglore o Viking o los tres comentarios. Y bueno, cogeré unas cuantas y las voy a decir en el vídeo en el podcast que voy a hacer con ellos. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo de The Elder Scrolls. ¡Gracias!